San Juan capítulo 2 versículo 1 al 11 ya lo tenemos dice al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo que tiene conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían hagan todo lo que os dijere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús le dijo llenen estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les digo saquen ahora y llévenlo al maestresala y se lo llevaron y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de donde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han pedido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él nosotros podemos creer que Dios ha preparado algo mejor para cada uno de sus hijos dice fíjense que me llama la atención el hecho de que el maestresala le dice al esposo al de las bodas todo hombre todo hombre sirve primero el mejor vino y cuando ya han bebido mucho le sirve el de inferior calidad pero fíjense que dice todo hombre está hablando de un limitante allí está hablando de nosotros está hablando de nuestra condición humana y de lo que nuestra lógica y nuestras fuerzas pueden dar y lo que nuestra lógica y nuestras fuerzas pueden conquistar es claro que sin Cristo vamos a desfallecer es claro que cuando no conocíamos de Cristo todo lo que hacíamos terminaba en un enredo es claro que cuando no habíamos entendido que había algo mejor preparado para nosotros nuestras vidas eran un constante sufrir angustia desespero frustración desánimo tristezas fracasos porque es lo que el hombre el hombre sin Cristo puede esperar cuando yo miro en Hebreos capítulo 12 que dice la Biblia allí que Dios a quien recibe por hijo a Sota nosotros podemos entender que esto de que si tú vienes a Cristo te hacen merecedor de riquezas de lujos de propiedades de millones de dólares es una mentira porque cuando nosotros venimos a Cristo lo primero de lo que somos merecedores es de azotes porque como hombres fabricamos cosas que estuvieron limitadas precisamente por nuestra humanidad y cosas que definitivamente afectaron nuestras vidas y las vidas de otros el apóstol Pablo en Romano 7 termina haciendo una tremenda retrospección con respecto a su vida cuando dice quien me librará de este cuerpo de muerte quien lo que nos dice de que Pablo ya había buscado con sus fuerzas con su lógica con su filosofía con su fariseísmo con su entendimiento había buscado la solución a sus problemas y Pablo termina rendido ante Cristo y ante la evidencia de que él no podía diciendo quien me librará cuando el hombre dice quien me va a librar está admitiendo que ya él no pudo hacer nada y fíjense que el maestro de Sara dijo al esposo todo hombre sirve primero el mejor vino y después cuando se han embriagado porque eso fue lo que lo que quiso decir cuando han tomado mucho le sirve cualquier cosa pues Dios no piensa como pensamos nosotros Dios no actúa como estamos nosotros de hecho la Biblia dice en Jeremías claramente que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni los caminos de Dios son nuestros caminos lo que a nosotros nos parece ilógico es lógico para Dios lo que a nosotros nos parece increíble es creíble para Dios cuántos no dijeron de nosotros eso no sirve para nada cuántos no opinaron de nosotros eso no va para ningún lado mi esposa y yo podemos dar como testimonio que nuestras propias familias el día que nos casamos de un lado le dijeron a mi esposa los tengo que ver recogiendo cartones y del otro lado me dijeron a mí esto no les dura un mes y para la gloria de Dios Dios metió su mano y hoy podemos decir que vamos en una rauda carrera pisando 23 años de matrimonio el hombre sin Cristo está limitado el hombre con Cristo puede estar a la expectativa de que cualquier cosa ha preparado Dios para mostrarnos que lo que él hace siempre es el mejor vino nosotros fabricamos nuestro vino ¿qué es nuestro vino? nuestra lógica nos dice di 10 mentiras di que este producto que estás vendiendo es el mejor en el caso mío pintaste con vinilo pero di que es óleo y que es Grumbancher que es el más costoso porque el hombre tiene la tendencia a tratar de manipular a otros hombres y alcanza cosas porque con nuestra lógica alcanzamos cosas hicimos cosas pero ¿dónde está hoy? Dios tuvo que borrar aquello que habíamos hecho mal para enseñarnos a vivir por lo que él hace bien en las bodas de Caná se manifiesta el primer milagro de Jesús oiga y no es casualidad que se haya manifestado en una familia porque Dios es Dios de familias Dios se particulariza por supuesto porque en cada uno de nosotros trabaja de una manera diferente pero yo estoy totalmente convencido y la Biblia me da evidencia de esto de que nuestro Dios es Dios de familias porque cuando la Biblia dice creen en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu casa estamos hablando de un Dios que tiene en cuenta no solo tu vida sino la vida de los que están alrededor tuyo Dios es Dios de familia ¿cuántos lo creen? si Dios es Dios de familia donde tú y yo nos hemos equivocado lo que nosotros hemos construido con nuestras fuerzas queriendo hacer nuestro bien nuestro propio vino no va a ser comparado con el vino que prepara Dios y cuando vemos los moveres de Dios podemos terminar diciendo como digo el maestro Sala oye dejaste el mejor vino para el final si yo le colocara un título a esta enseñanza yo diría Dios tiene algo mejor preparado para ti quizás duramos mucho tiempo tratando de fabricar nuestro propio futuro nos hemos atado a personas que Dios no nos dijo que nos atáramos nos hemos ligado a situaciones que Dios no nos dijo que nos ligáramos nos hemos comprometido a cosas que Dios no nos dijo que nos comprometiéramos y después hemos pretendido que Dios nos venga a arreglar el problema que nosotros fabricamos y Dios es tan bueno y Dios es tan misericordioso que estableció en Cristo Jesús un mediador para que cuando tus fuerzas te dijeran que no pudieras más pudieran venir a Cristo a buscar nuevas fuerzas y a buscar en él la sabiduría para fabricar un mejor vida para fabricar una mejor situación hoy el mundo se está preparando para emborracharse el día de mañana hoy el mundo sigue viviendo por una tradición creyendo que ponerse unos cucos amarillos le va a traer buena suerte muchos cristianos hoy estaban comprando el gajo de uvas para tomarse los 12 deseos de mañana a las 12 puntos pocos hoy entendieron que son 364 días que se cumplen hoy a las 12 de la noche en los cuales Dios estuvo preparando un vino nuevo para ti y para mí amén sino que somos tan testarudos somos tan lógicos que pretendemos que Dios se acomode a mi plan y no buscamos que Dios nos revele el plan de él mire yo tengo que darle la gloria a Dios por este grupo que está aquí esta noche ¿por qué? porque hay un mejor vino y yo siento el olor del mejor vino que viene gloria a Dios y ¿sabes qué? el que se fue se lo pierde porque Dios no va a obligar a nadie a que venga a Cristo Dios no va a obligar a ninguno Dios da señales claras de que quiere algo contigo y conmigo pero tú decides Dios no te va a obligar pero yo estoy convencido que todo este proceso que Dios ha permitido en tu vida y en la mía porque el hecho de que sea el pastor no quiere decir que yo estoy exento de pruebas sigo siendo un ser humano expuesto a debilidades expuesto a luchas expuesto a tentaciones pero dispuesto a seguir con Cristo el que tenga un título ministerial no me exime de vivir pruebas y este año hemos visto como muchos y el término correcto que tenemos que enilgarles es cobardes prefirieron darle la espalda a Cristo que vivir un proceso que los llegue a vivir un nuevo vino porque prefirieron seguir en la vanidad que fabricaron porque cuando alguien dice yo tengo un closet de pared a pared que me lo he conseguido con mi dinero con mi trabajo está mostrando a grandes grafos que es una persona vanillosa ignorante altiva y desconocedora de lo sensible que es el Espíritu Santo de Dios cuando alguien dice que este carro que yo tengo no lo tiene nadie mira mi carro nuevo tú trabajando un año no lo puedes tener es una persona que cree que fabricó su vino ese es su vino pero que si se atrevieran a rendirse a entender que una vida de oropel es una vida de fantasía que lo que el hombre fabrica con sus fuerzas es fantasía que se fuma dice la Biblia que ciertamente la vida del hombre es como el tamo el tamo es lo que queda cuando queman el monte la grama la queman y queda una pajilla un polvillo negro que se lo lleva la brisa dice que ciertamente así serán los días del hombre porque lo que tú y yo hagamos con nuestra fuerza y no este Cristo involucrado no va a servir y necesitamos de un vino nuevo para que cuando tú y yo salgamos de este mundo si Cristo no ha venido haya un testimonio para las generaciones que vienen delante de nosotros para nuestros hijos para nuestros nietos que puedan decir yo aprendí de mi papá yo aprendí de mi abuelo yo aprendí de mi mamá que mi vida tiene que ser una vida guiada por Cristo que el vino que yo fabrico se va a dañar pero que el vino que Dios fabrica va a ser eterno porque no se daña porque una cosa es lo que tú te puedes proporcionar y otra cosa es lo que Dios te puede proporcionar hoy encontramos cristianos las comillas son mías para los que me escuchan tirando números estas horas porque las primas no le alcanzaron si le dieron porque el sueldo no le alcanzó si es que le dieron sueldo si es que tenía sueldo porque los ahogaron las deudas porque no lograron recibir la paz de Cristo en su corazón para entender que esto no es empujando a Cristo sino permitiendo que Cristo nos empuje a nosotros que triste para uno como pastor tratar de llevar una oveja con el camino estrecho y ver como prefieren abandonar el camino de Cristo para buscar el camino ancho que les está ofreciendo el mundo sabiendo que se van a estrellar sabiendo que van a caer porque saben que van a caer porque saben que no están bien porque pretenden auto justificarse diciendo pastor yo no me congrego pero estoy orando el congregado es una ordenanza y la Biblia dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y cuando hablas de costumbre está hablando de un estilo de vida diferente porque Dios no es Dios de costumbres tú no te acostumbras a ser cristiano tú todos los días experimentas lo que es ser cristiano porque todo lo que se haga por costumbre fracasa matrimonios no pueden caer en la costumbre una relación que se encasilla a ser todos los días lo mismo es una relación que va a fracasar hoy en día nosotros podemos ver matrimonios de 15, 20, 30 años que ella dice él es mi marido y él dice ella es mi mujer pero a él lo ve viendo el periódico todo el día en un mecedor y a ella la ve en el patio todo el día nunca lo ve juntos fracasaron vienen bajo el mismo techo pero no son nada porque la Biblia dice que los esposos son una carne tienen que estar juntos en todo y los grandes fracasos del hombre son precisamente porque toman decisiones sin preguntarle a Dios si es lo que quiere que sea la generación que antecedió a la nuestra se casaban porque es que estoy aburrida de tener régimen en mi casa llegó Panchito y le digo tiene los ojos lindos vamos a vivir juntos vamos a rebuntarnos y váyase a vivir tengas 20 pelados esa fue la generación que antecedió a la nuestra la generación que se ha levantado en este tiempo tiene noción de que el amor existe pero vive en un amor distorsionado por el diablo están fabricando su propio vino perdón ellos fabrican agua ardiente o cococho será chirrinche porque el amor no es la caricatura grotesca que el diablo le está ofreciendo a nuestra a nuestra generación subsiguiente como amor a un joven de 15 16 17 años le hablan tiene novia oye yo me apuesto con tres cuál es el problema tú le revisas la billetera y les encuentras los condones guardados porque les han enseñado allá afuera no en la casa que eso que están haciendo afuera es bueno está distorsionado todo esto y todo lo que el hombre fabrica sin Cristo está distorsionado hoy yo puedo dar testimonio porque mi vida inmundicia del mundo me lo regodí completico no me enorgullezco de haber sido lo que fui Dios lo sabe pero tengo que dar claridad de que duré tantos años viviendo en las tinieblas que me disfruto cada día en la luz y cuando hablo de disfrutar no digo porque es que ya soy millonario porque es que tengo 10 20 ministerios cobijados por mí no nada de eso porque hay días de tristeza hay días de lágrimas hay días de esfuerzos pero cada día te trae un refrigerio de parte de Dios cuando tú lo buscas no es justo que tú te despiertes en la mañana y que tus buenos días sea un insulto sea una palabra de maltrato que tu primera perspectiva del día sea un problema que resolver no es justo pero para el que está en Cristo para el que ha permitido que Cristo le fabrique un vino nuevo todos los días no importa lo que el nuevo día le muestre al frente porque sabe que al finalizar el día la gloria de Dios estará con él algo habrá hecho Dios a su favor el problema es que nadie quiere aprender a esperar a Dios que todo el mundo quiere hacer su vino y no le interesa el vino de Dios afanados confundidos como decía la canción de Rubén Blades ahogados en deudas para mantener su estatus social que es puro cóctel una vida mentirosa engañándose a sí mismo creyendo que está bien ofreciendo lo que no puede dar Billy te voy a regalar una camioneta nueva para el 2016 oye si no tengo no tengo un tuingo para mí como lo voy a regalar una camioneta y eso no es aquí no es que eso es falta de fe no se trata de imprudencia porque Dios es un Dios de orden la Biblia dice nadie puede dar lo que no tiene si no he resuelto mis problemas de antes de cuando estaba sin Cristo si no he permitido que el Espíritu Santo resuelva los problemas que tengo en este momento como voy a fabricarle más problemas a futuro porque Dios es un Dios de orden todo el mundo quiere disfrutar del mejor vino el problema es que nadie quiere vivir el proceso del vino de donde salió el vino que cambió Jesús agua él dijo llenen seis tinajas hablando de numerología bíblica Javier el seis es el número del qué del hombre llenen seis tinajas de agua si yo cojo esto y hago una reflexión en base a esto yo puedo ver que Jesús está hablando del hombre que tiene que ser llenado de agua para poder ser transformado a una mejor condición porque el agua se transformó en el mejor vino y tú y yo seremos mejor vino el día que le digamos a Cristo definitivamente Señor me avergüenzo de lo que yo he hecho de mi vida amén lo que pasa es que muchos no quieren rendirse a esto la arrogancia la altidez la vanidad que van a pensar de Dios que es evangélica que van a decir mis amistades yo cristiano con una Biblia en la mano no importa lo que piensen los demás de ti importa lo que Dios piensa de ti métete eso en la cabeza porque tú te escondes de los hombres pero de Dios no te vas a esconder y en cada rincón donde vayas el ojo de Dios va a estar allí tú puedes engañar a los hombres viviendo una doble vida con tus amigos eres el del parche el de peores palabras el que pide la primera cerveza el que se va con la última y cuando llegas a la iglesia eres el más santo a los hombres los engañamos a Dios no pero que bueno poder despedir este 2015 con la agradable expectativa de que a pesar de que cometimos 364 días de equivocaciones Dios tiene aún un en su corazón fabricar de tus equivocaciones y de las mías un mejor vino es simplemente decirle a Cristo reconozco que me equivoqué reconozco que te fallé reconozco que hice las cosas tan a mi manera que me olvidé que eran al estilo tuyo oye tres frases que pueden cambiar tu vida definitivamente tres frases que en el reino de Dios son dinamita espiritual y que en la tierra mostrarán que tú no caminas solo y que tú no caminas solo yo creo en el nombre de Jesús que en este momento Dios ha preparado un mejor vino yo creo que en este momento el Espíritu Santo que se representa en la Biblia como agua está llenando hombres tinajas mujeres tinajas porque basta una palabra de Cristo para que el agua se transforme en el mejor vino y si yo parafraseo esto podemos decir que el mundo se dará cuenta que lo que Dios ha hecho en tu vida es real que muchos se darán cuenta que lo que Dios hace en tu vida vale la pena imitarlo porque la mejor prédica es tu testimonio la mejor prédica que tú puedes llevar es tu manera de vivir de hecho la Biblia dice a las mujeres en 1 Pedro 3 1 dice mujeres sugédense a sus maridos para que los que no son creyentes crean a la palabra de Dios por su conducta o sea el fruto y el fruto se ve cuando el mejor vino empieza a fluir es tiempo aún la palabra que Dios me regalaba en el devocional de esta mañana hoy es el día 364 pues hoy puede ser el día en que la orden de Dios se materialice en tu vida para que empieces a ver el mejor vino para que se termine el año siendo mejor vino para que empieces el 2016 y yo no te vengo a ofrecer profecías ni cábalas ni que te va a llegar el carro nuevo ni que vas a cambiar de casa yo no te vengo a decir eso esta noche yo vengo a decir te ríndete a Cristo porque el que se rinde ante Cristo y vive la palabra sabe lo único que le espera dice que su camino será prosperado dice que todo lo que emprenda prosperará eso no me lo inventé eso está en la Biblia que nos cuesta dejar nuestra lógica de que nos ha servido nuestra lógica muchos de los que escuchan esta enseñanza han sido tan lógicos y están tan preparados pero hoy pueden decir de que nos ha servido ¿a dónde has llegado? ¿cuántos éxitos te ha traído esto? y yo no te hablo de éxitos en Cristo te hablo de propósitos de Dios porque cuando el hombre admite que todo lo que ha fabricado es vanidad y que necesita rendir su vanidad a los pies de Cristo empieza a fluir el vino nuevo aún se puede yo no veo conflicto en que en tu intimidad porque ni siquiera te estoy diciendo en esta noche ven delante del pastor y reconoce yo no te estoy diciendo eso esta noche la Biblia dice que cuando ores entres en tu aposento y que mi padre que te ve en lo íntimo te recompensará en lo público porque Dios por todos los lados lo que ha estado buscando es a una humanidad que se rinda en adoración ante Él ¿quién no está buscando religiosos? Dios no está buscando sistemas religiosos Dios está buscando hombres y mujeres que anhelen que Él more en ellos y cuando Dios mora cómodamente en el corazón de un hombre y de una mujer fluye el mejor vino algo mejor ha sido preparado para ti algo diferente ha sido preparado para ti el único obstáculo que tú has encontrado para recibirlo no es Satanás porque yo no voy a hablar del diablo esta noche ha sido tú aquí el diablo no cabe porque cuando nosotros nos rendimos ante Cristo la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece el diablo te puede atacar el diablo te puede lanzar darnos el diablo te puede tirar mentiras el diablo te puede tentar pero tú vas a decidir y si tu vida está rendida a los pies de Cristo el vino nuevo que está fluyendo dentro de ti le va a decir a tu corazón le va a decir a tu pensamiento el diablo lo puede contigo es cuestión de que tú y yo tomemos una decisión que Dios va a respaldar cuando hablamos de guerra espiritual todo el mundo inmediatamente piensa ya vamos a los puños con los demonios pero yo voy a primera de Juan 5 18 y yo encuentro allí la columna vertebral de la guerra espiritual dice el que es nacido de Dios lo guarda porque el que es en entrado por Dios dice el perdón el que es nacido de Dios no practica el pecado primero ya porque el que es engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca que quiere decir todo esto cuando tú vives en intimidad con Dios cuando tú vives agarrado de Cristo cuando tú estás bebiendo el vino nuevo a diario el diablo tiene que tomar kilómetros de distancia de tu vida la decisión es tuya no es mía yo tomé mi decisión y tú que me escuchas no importa tus años en Cristo porque muchos se infalan yo tengo 20 yo tengo 30 de qué sirve que digas que tienes 30 años en Cristo si Cristo no tiene 5 minutos en ti es mejor decir yo quiero beber el mejor vino de eso se trata en esta noche vamos a tomar un sorbo de vino nuevo Cristo nos está ofreciendo esta noche una copa de vino nuevo es cuestión de que tú quieras recibirla es cuestión de que tú admitas que lo necesitas sentir yo te invito a que oremos por un momento vamos a colocarnos en pie y después viene la comida física no se preocupen amén amado Dios y Padre Eterno te damos gracias Señor a estas instancias del año entendemos que estamos en pie por tu gracia y tu misericordia en este momento yo creo que tú has hablado de nuestras vidas yo creo que tú has hablado de la vida de muchas hermanas y hermanos nuestros hermanos allí en Canadá nuestros hermanos allí en Chile en Venezuela en España en Puerto Rico nuestras hermanas allí en Estados Unidos en Washington nuestras hermanas en Panamá en Perú nuestros hermanos aquí en Colombia allí en Bogotá en Cartagena en Maicao aquí en Barranquilla el Señor te dice quiero darte una copa de vino nuevo quiero que bebas un sorbo de vino nuevo quiero que te atrevas a rendirte a decir como digo si es necesario decir de oídas te había oído Señor más hoy mis ojos te ven hoy es un buen día para reconocer que hemos estado tanto tiempo en los templos que se nos ha olvidado buscar un tiempo a solas con Cristo hoy es un buen día para reconocer que hemos buscado tanto el apoyo de los hombres que se nos ha olvidado buscar el apoyo de Cristo hoy nos rendimos ante ti Señor hoy te damos toda la gloria Jesús y venimos a rendirnos ante ti Señor y a decirte gracias por habernos obtenido gracias por llevarnos de tu mano gracias por levantarnos cuando hemos caído gracias por no dejarnos solos en medio de las luchas y gracias te damos en esta noche porque podemos despedir este año sabiendo aceptando que en cada segundo de este año estuviste con nosotros y que tu promesa de no dejarnos solos de no desampararnos seguirá vigente mientras Cristo venga por su iglesia gracias te damos en esta noche quiero decirte suelta tu tristeza hay un vino nuevo preparado para ti suelta tus temores hay un vino nuevo preparado para ti suelta tu dolor hay un vino nuevo preparado para ti para ti no desamparar no desamparar no desampar para ti Gracias.